Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer es saludarlos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como siempre digo, aquí van a encontrar de todo relacionado al fútbol. Como esta editorial que vamos a hablar del juego, que ha terminado entre Racing y San Lorenzo Almagro, acaba de terminar el partido. Como también nos metemos a hablar de los colegas, nos metemos a hablar en sí de lo que pasa fuera de la cancha, pero que tiene que ver con el fútbol, la operación de los distintos medios de comunicación, como también, por supuesto, lo que pasa dirigencialmente en cada uno de los clubes en la Argentina. Bueno, vemos un partidazo, pero realmente un partidazo que ha jugado el conjunto de Racing y San Lorenzo Almagro. Por un lado, quien tiene mayores individualidades, como lo es el conjunto de Fernando Gago. Y por el otro lado, uno de los equipos animadores de este torneo, que ha sido San Lorenzo, a la distancia, a los tumbos, como pudo. Pero no hay dudas que a lo lejos River en este campeonato, si en algún momento miró los retrovisores, si en algún momento miró para atrás, pensó en San Lorenzo, un equipo que en la previa del campeonato, nadie pensaba que podía llegar a estar en las primeras planas. Y por lo contrario, totalmente, Racing, que venía de tener un 2022 más que interesante, pensamos que junto con Boca y River iban a ser de los animadores de este torneo en la Argentina. Pero allí estaban, el que tiene billetera y el que tiene más garra y corazón. Racing venía de levantarse de esa muy mala racha que tuvo, clasificado en los octavos de final de la Copa Libertadores. San Lorenzo, de manera milagrosa, está en la parte final de la Copa Sudamericana. Y vimos un encuentro frenético, donde San Lorenzo salió a llevarse el opuesto. Donde San Lorenzo presionó en alto, se metió en campo rival, trató de tener la pelota constantemente, trató de lastimarlo, de herirlo al conjunto dirigido por Fernando Gago, con un Barrios que realmente tiene una debilidad. Es el potrero en vida, se pibe realmente como juega. Me encanta como juega Barrios, que tuvo un muy buen partido en la parte del ataque de San Lorenzo del Magro, con un Leguizamón que le cuesta mucho jugar a perfil cambiado. Realmente uno ve un jugador con mucha técnica, pero que casi siempre la jugada demanda tirar el centro de primera con derecha. Le cuesta, es muy zurdo. Y después, puro corazón, un equipo que no tiene tanto juego, que parece que quemó todos los cañones al principio del encuentro. Racing se fue acomodando, saliendo con un juego asociado. Un equipo bastante defensivo, el que terminó poniendo Gago, con una línea de 5. Por momentos le dio toda la iniciativa a San Lorenzo, y trató de buscarlo de contragolpe. Y así llegó el gol, el gol de Auche, un verdadero gol golón para el demonio, para el ex jugador de Argentinos Juniors, que la verdad sorprende como tontamente se hizo expulsar con un planchazo que no está a la altura de su carrera. Pero la verdad me estoy acostumbrando a esto de Auche, de que sea mecha corta, de que se le salga la cadena, de cuando el equipo más lo necesita, realmente termina no apareciendo de la mejor manera. Me sorprende de Auche, porque es un jugador que está a la altura de Racing, que tranquilamente puede ser titular en este conjunto académico. Y Romero lo veo muy lento al hombre que viene de comprar la academia. Un Aníbal Moreno que manejó muy bien el juego, un Jonathan Gómez que realmente me pareció lo mejor de Racing, cubriendo la pelota, metiendo mitad de cancha, generando juego, haciendo jugar a sus compañeros. Pero lo de Racing fue un rato, luego de la bajada de Auche, y sobre todo creo que San Lorenzo jugó mejor con 10 hombres que 11. Le costó muchísimo sentir la presión que tenía uno más que su rival. En un comienzo del segundo tiempo, donde las cosas estaban divididas, Rafael Pérez que ya estaba molestado, va directamente a golpearlo de espaldas al jugador de la academia, y estuvo bien la expulsión. Y desde allí San Lorenzo, con uno menos, ya empatado, perdón, ya no tuvo uno más, sino que estaban igual, los 2 con 10, pareció haberse prendido, haberse despertado en el partido. Todo empezó a pasar por los pies de Barrios, por los pies de Braida, por el costado izquierdo. Martegani le dio algo distinto a San Lorenzo cuando entró, realmente con buen juego. Y San Lorenzo empezó a ir entendiendo que es su última oportunidad, o de las últimas, para meter presión, que en instantes va a jugar River, y por supuesto vamos a desarrollar un editorial de lo mismo. y termina con un centro atrás y Barrios, perdón, Mareiro, muy solo, termina convirtiendo el gol del empate para el conjunto de San Lorenzo del Magro, y fue lo más justo. Dejé para el final la primera, que para mí es un clarísimo final para San Lorenzo del Magro, principio del encuentro, que pudo haber cambiado las cosas, no me gustó para nada el aventraje de Mastránchelo, y en el final del encuentro lo toman a Paolo Guerrero, cometiéndole infracción, y realmente también llamó la atención. Estuvo todo más que bien, un espectáculo hermoso, un clásico como hace mucho que no veo, con jugadas polémicas, creo que el único que no estuvo a la altura fue Mastránchelo, los dos tuvieron ganas de ganarlo, Racing en un momento, y por el otro lado San Lorenzo. San Lorenzo quiere seguir prendido en el campeonato, por lo menos teniendo oportunidades de la matemática, la academia que ha perdido mucho, pero empieza de vuelta a encontrar un equipo, me pareció muy defensivo, y realmente me sorprende un tipo como Fernando Gago, que haya puesto este planteo en un clásico, como lo es justamente a Tessa Lorenzo, muy picado el partido, insisto, los dos con ganas de ganarlo, me encantó, y esto lo dejo para el final, los relatos de Mariano Clos, le dieron algo distinto al partido, la verdad, una de esas veladas históricas, escucharlo en el fútbol argentino, me pareció sensacional, te lo adelanté hace un par de días en este canal, hoy hicimos otra editorial hablando de lo mismo, y quiero que opinen también, no solamente del juego del partido, los hinchas de Racing y de San Lorenzo, ¿qué les pareció Clos relatando para ahí que piden? Dejó la vara alta, ahora va a vender a Sebastián Viniolo, pero realmente me parece que los mejores, tienen que estar en los mejores partidos, y que Mariano esté relatando, en el fútbol argentino, me parece sensacional. Empataron Racing y San Lorenzo, la academia se va con una sensación amarga, que en su propia cancha, no hizo mucho para ganarlo, creo que la exigencia del hincha de Racing, hace mucho que cambió, no se conforma con el resultado, sino con las maneras, Romero no me gustó, Paolo Guerrero lo veo muy lento, se nota que le falta fútbol en la academia, y el equipo de Insúa, se va con la cabeza levantada, lo perdía, tuvo chances de ganarlo, pero creo que el empate, sobre todo, por cómo empujó en el final del partido, lo deja con otro espíritu, con otras ganas, con otro semblante, para el conjunto del ciclón, que ahora por supuesto, estarán todos prendidos, mirando lo que va a pasar, ante River y Colón. No olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita, y de entender, que la única manera de apoyar, este canal autogestionado, que lleva mi nombre, es con tu ayuda, que te suscribas, que le des like, y que compartas, que vamos a hablar de fútbol, como en este caso, vamos a analizar, lo que sucede, en nuestro hermoso fútbol argentino, como en otro momento, otras editoriales, otras reacciones, nos meteremos, en el barro, a hablar, de política, relacionada con el fútbol, como los políticos nacionales, buscan, justamente, en sí, la política de los clubes, como para ganar lugar, y ganar terreno, como también, te cuento, toda la opereta, y los censurados, dentro del periodismo, en la Argentina, dale papá, que es gratis, suscríbete, han empatado, Rassi y San Lorenzo, y el resultado, fue justo, gracias por estar, abrazo grande para todos.